Capítulo 11. Las ancianas. La gran bruja estaba de pie justo en el centro de la tarima, y sus ojos asesinos se paseaban lentamente sobre la bruja de la sala, sentadas ante ella, dóciles y sumisas. —¡Todas que tengan más de setenta años, que levanten la mano! —ladró la gran bruja de pronto. Se alzaron siete u ocho manos. —¡Se me ocurre! —dijo la gran bruja—, que vosotras, las ancianas, no podréis trepar a los árboles altos en busca de huevos de pancarrón. —¡No, vuestra grandeza, creemos que no podremos! —dijeron las ancianas al coro. —¡Tampoco podréis coger al casca con grejos que vive en lo alto de rocosos acantilados! —siguió la gran bruja. —Tampoco os veo persiguiendo a toda carrera a velos saltagatos, ni buceando en aguas profundas para alcanzar al chismo raro, ni recorriendo los helados párramos con una pesada escopeta bajo el brazo para cazar al espurreador. —¡Soy demasiado viejas y débiles para esas cosas! —sí —entonaron las ancianas. —¡Lo somos, lo somos! —¡Vosotras, ancianas, me habéis servido! —¡Me habéis servido bien durante muchos años! —dijo la gran bruja. —¡Y no deseo privarlos del placer de cargarlos a unos miles de niños cada uno solo porque ya sois viejas y débiles. —Por lo tanto, he preparado personalmente, con mis propias manos, una cantidad limitada de rotonizador de acción retardada que distribuiré entre las ancianas antes de que os marchéis del hotel. —¡Oh, gracias, gracias! —gritaron las brujas viejas. —¡Sois demasiado buena con nosotras, vuestra grandeza! —¡Sois tan amable y considerada! —¡A ti tengo una muestra de lo que os daré! —dijo la gran bruja. Rebuscó en un bolsillo de su vestido y sacó un frasquito muy pequeño. Lo levantó y gritó. —¡En este frasquito tan pequeño hay quinientas doces de rotonizador! —¡Suficiente para convertir en ratones a quinientos niños! Vi que el frasco era de cristal azul oscuro y muy pequeñito, aproximadamente del mismo tamaño que los frascos con gotas para la nariz que se compran en la farmacia. —¡Cada una de las ancianas! —¡Cada una de las ancianas! ¡Reseverrá dos frasquitos como este! —gritó. —¡Gracias, gracias, oh generosísima y consideradísima! —exclamaron a coro las brujas ancianas. —No se desperdiciará ni una gota. Te prometeremos espachurrar, escachifollar y machacar a mil niños cada una. —¡Nuestra reunión ha terminado! —anunció la gran bruja. —Este es el programa para el resto de vuestra estancia en el hotel. Ahora mismo tenemos que ir a la terraza soleada para tomar el té con ese redículo director. Luego, a las seis de la tarde, las brujas, que son demasiadas viejas para trepar a los árboles en busca de huevos de paca regroñón, arranan a mi habitación a recoger dos frascos de ratonizador. El número de mi habitación es el cuatrocientos cincuenta y cuatro. No lo olvidéis. Después, a las ocho, os reuniréis todas en el comedor para cenar. Todos somos la encantadora señoras de la RPRSCN. Y van a preparar dos mesas largas especialmente para nosotras. Pero no olvidéis que poner los tapones de algodón en las nariz, ese comador estará lleno de escarrosos niños. Y si los tapones del hertor serán insoportables. Aparte de eso, acordaros de portarlos normalmente en todo momento. ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Vuestra grandeza, dijo una voz entre el público. ¿Qué pasa si uno de los bombones que regalemos en las confiterías se lo come un adulto? ¡Pervorre el adulto! Dijo la gran bruja. La reunión se ha terminado. ¡Salid! Las brujas se pusieron de pie y empezaron a recoger sus cosas. Yo las observaba por la rendija, esperando que se dieran prisa y se marcharan pronto para que yo estuviera al fin a salvo. ¡Esperras! Chilló una de las brujas en la última fila. ¡Quietas! Su alarido resonó en el salón como una trompeta. Todas las brujas se detuvieron y se volvieron a mirar a la que había chillado. Era una de las más altas y la vi allí de pie, con la cabeza levantando, aspirando grandes bocanadas de aire por aquellos agujeros de la nariz, ondulando y sonrosados como una concha. ¡Esperad! Volvió a gritar. ¿Qué pasa? Preguntaron las otras. Caca de perro, chilló ella. Acaba de checarme a una barrada de caca de perro. No puede ser, gritaron las demás. Sí, sí, gritó la primera bruja. Ahí está otra vez. No es fuerte, pero está ahí. Quiero decir que está aquí. Viene de algún punto no muy lejos. ¿Qué os pasa? Preguntó la gran bruja, lanzando miradas feroces desde la tarima. Mildred acaba de oler caca de perro, vuestra grandeza, le contestó a alguien. ¡Qué tontería! Gritó la gran bruja. Tiene caca de perro en la ceserra. No hay niños en esta sala. Un momento, gritó la gran bruja, que se llamaba Mildred. ¡Quieta a todos! ¡No puedo veros! ¡Lo noto otra vez! Las enormes aletas de su nariz se agitaban como la cola de un pez. ¡Lo noto más fuerte! ¡Me llega mucho más fuerte! ¿No lo lees vosotras? Todas las narices de todas las brujas de la sala se levantaron y empezaron a olfatear. Tiene razón, gritó otra voz. ¡Tiene toda la razón! ¡Es caca de perro! Un olor fuerte y asqueroso. En cuestión de segundos, todo el congreso de brujas lanzaba el temido grito. ¡Caca de perro! Gritaban. ¡Está por toda la sala! ¡Puf! ¡Puf! ¡Cómo no lo notamos antes! Apesta como cochino. Debe de haber algún cerdito escondido no muy lejos de aquí. ¡Encontradlo! Chilló la gran bruja. ¡Seguidle el rostro! ¡Lo casiladlo! ¡No parréis hasta atraparlo! Los pelos de mi cabeza estaban tiesos como las cerdas de un cepillo. Y rompí en un sudor frío por todo el cuerpo. ¡Parred ese montoncito de mierda! Aulló la gran bruja. ¡No lo deguéis escapar! Si hasta aquí se ha enterrado de las cosas más secretas, hay que exterminarlo inmediatamente.